Este viernes el Eurogrupo se reúne para hablar, entre otras cosas, de un segundo rescate a España. Después del rescate por 100.000 millones de euros a la banca española, zoquejo.com se ha echado a la calle para ver qué opinan los segovianos. Sí, creo que sí. Creo que sí porque nuestra economía cada vez va peor a peor y lo que están haciendo con el dinero público es dárselo a los bancos para que mejoren, pero lo que están haciendo realmente es que nosotros tengamos menos dinero y consumimos menos, con lo que al final hace falta que nos metan más dinero. Son todos unos sinvergüenzas y yo creo que bajalimos un poco de ahí. O sea, no me fío en nada. Mirarán sus intereses primero y luego los demás te los resuelves tú y si no, nada. No, está muy mal la cosa y yo creo que es muy difícil que nos vuelvan a rescatar ahora mismo. A lo mejor si nos recuperamos un poco entre nosotros solos puede que sí, pero ahora mismo según estas cosas creo que no. Y necesitamos el rescate y necesitamos un alivio económico que nos ayude a continuar con toda esta renovación del sistema económico y financiero. Sí, me imagino que sí, que nos van a volver a rescatar porque seguramente estemos peor de lo que dicen y creo que estoy segura de que nos van a volver a rescatar. Yo creo que no, porque la cosa está muy mal y yo creo que va a seguir así por mucho tiempo. Pues yo creo que mejor que rescataran a los bancos o que rescataran al gobierno tendrían que rescatar un poco a las personas que más lo necesitan, a la educación, a la sanidad. Yo creo que el dinero al final no va a ir hacia ese sitio, entonces nos da un poco igual el dinero de a donde vaya, porque al final no va a ir a donde se necesita. Y nos volverán a rescatar dos veces, ni tres, ni cuatro, ni cinco, muchas más. Hasta que no se limpien todos los corruptos y todos los que dejen de robar, pues aquí va a haber que traer dinero para que los demás roben. La solución es dar más trabajo y que los políticos se quiten más el sueldo, ¿no? Supongo. Bueno, me imagino que en un futuro no será bueno, porque todo el dinero que estamos pidiendo tendremos que devolverlo y ya de hecho lo estamos pagando con un montón de reajustes un poco injustos para la sociedad. Entonces me imagino que nunca sería bueno el que nos dejen dinero y el que nos rescaten. En un tiempo corto de plazo a lo mejor sí, pero a largo plazo me imagino que será malísimo. Pues partiendo de que nos van a empeorar las condiciones laborales a todos, yo creo que empezarán por quitarnos días de vacaciones, por empezar a trabajar sábados y sobre todo empeorar las condiciones de este país. Lo mismo que ha ocurrido en Grecia.